Sí, 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 estamos tratando de que ustedes se diviertan, la verdad, que gustazo, un gustazo enorme, que todo el público se encuentre presente, disfrutando, la verdad. Queremos que ustedes se diviertan, que pasen un rato súper agradable, sí señor, y que disfruten los grandes éxitos de la música, de la música inmortal, es porque la música es inmortal. La música nació para ser bailada, la música nació para ser disfrutada. Hoy quiero agradecer la presencia de grandes amigos que hoy acompañan a Sonido Condor, le damos un saludo afectuoso, sí señor, para mi chamaco la Yuri, sí señor, y para mi chamaco el pato del staff técnico, sí señor, generación 90, sí señor, que hoy en esta ocasión como siempre vienen a apoyar a gigantes de los andinos en México, Sonido Condor. Quiero saludar a mis hijos, los juniors Sector y Julio César, sí señor, generación 80, 90, también que hoy en esta ocasión están acompañando a su señor padre, Sonido Condor, los juniors, sí señor. Y quiero, sí señor, saludar a la generación del tercer milenio, hoy mis dos nietos que hoy están presentes, sí señor, Carlos Uriel, sí señor, y César Liam que hoy en esta ocasión está comandando la generación, sí señor, dos mil, dos mil, sí señor Díaz, en esta ocasión. Hoy voy a tocarles, quiero que me permitan tocarles, dos temas que yo los llamo olvidados, de esos temas que se escuchaban en todos los bailes, pero que la gente siempre se va a la voz de lo que se está tocando, se está tocando, y estos temas son un poquito olvidados a pesar de ser clásicos. Hoy se lo quiero dedicar para mis grandes amigos del Club Venezuela, que alguna vez bailaron con Sonido Condor, Noches Gloriosas y La Cubana. Quiero enviar ese tema para la Miguel y sus sedecanes, le enviamos un saludo a la Miguel y sus sedecanes. Quiero enviar y dedicar ese tema para mi chamaco el cuervo, sí señor, generación ochentas noventas que hoy en esta ocasión está acompañando a su señor padre, mi chamaco el cuervo, y también para el güero, en esta noche le enviamos un saludo afectuoso a la gente de la generación Azcapuzal, como del gigante de los sonidos en México, Sonido Condor. Vamos a bailar, ¿saben por qué? Quiero dedicarles a este tema porque esto sintetiza todo lo que estamos haciendo en esta noche, el tema se llama El que sabe, sabe, ¿por qué? Pues porque aprendió, y si no, pues ahí les va, ahí va. ¡Aiga, aiga, 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 aiga! ¡Súbelo! ¡Y ya bailó, Berta! El que escucha mi dulce cantar Producciones y videoformaciones para ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos El que sabe, sabe, ¿por qué aprendió? El que sabe, sabe, ¿por qué aprendió? El que no sabe que aprendió, o muy señor Azapara, Encanto Colombiano Azapara, Pichamaco, El Gordovich La organización Todos Somos Banda San Lorenzo, Hueco y Titinamira Los nueve legendarios, sí señor Eduardo Martínez Daniel Hernández Tonski de Tepito El famosísimo Jaibo El cóndor de Coaquizanza El Chonce de la Guerrero Víctor Flores Alex Olvera Enrique García El que sabe, sabe Comienza el orsegio De las tarjetas retro Y la chaparrita Luisa Alza para las chicas de la colonia La trampa Aguas, aguas Les voy a decir una cosa muy importante La gran mayoría de sonidos con ese tema Bailaban sus trompetas Las madreaban todas Ustedes dicen si nos la jugamos ¡Vamos! 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 para toda la condormanía del Estado de México. ¡Viva el Congreso! 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 ¡Viva el Congreso!